El caballo es una de las primeras especies domesticadas por el hombre y por tanto se encuentra distribuido por todo el mundo y es una de las criaturas más valoradas por su utilidad y docilidad que ha acompañado a los hombres a lo largo de la historia. En la actualidad, el equino es un elemento muy importante para aplicar algunas terapias. Bernardo, ¿me podrías platicar de dónde surge la idea de implementar esta técnica del coaching asistido con caballos? Bueno, realmente es una fusión entre la mayéutica que se desarrolló en la antigua Grecia, que ahora se le conoce modernamente como el coaching convencional y obviamente la parte del desarrollo humano que nos aporta el interactuar con caballos. ¿Cuál sería la diferencia entre la equinoterapia y el coaching asistido? Bueno, la equinoterapia realmente está enfocada a lo que es el ayudar en el aspecto físico, mental y emocional a personas con discapacidad a través de la monta del caballo. En cambio aquí lo que hacemos es autoconocimiento, el desarrollo de habilidades directivas a través de la interacción con el caballo en un plano de igualdad, a nivel de piso, sin montar a los caballos. También tenemos este programa abierto a las empresas, a equipos de trabajo para el desarrollo de una mejor comunicación, la conformación de equipos de alto rendimiento y esto es extraordinario. Ya hemos trabajado aquí con gobierno y también con la iniciativa privada. Este método terapéutico asistido es un proceso que lleva una mecánica progresiva, estableciéndose un vínculo emocional, social y físico entre caballo y personas, mejorando todos los aspectos generales, físicos y mentales de los participantes en este método. Me pareció la verdad muy interesante, es una experiencia única, los caballos son excelentes, facilitadores. Y bueno, fui participante en este programa de certificación de coaching asistido con caballos y realmente ha sido muy impactante, ha sido muy impactante para mí, en base a la retroalimentación que un animal te puede dar inmediatamente, como que no lo puedes creer y por más que lo trato de explicar a las otras personas, pues no se puede, tienes como que vivirlo para realmente entender de lo que estamos tratando de hablar. Desde hace dos años estoy un poquito involucrada en esto del coach y de la psicoterapia asistida con caballos, porque realmente he visto resultados increíbles, rápidos y sobre todo el ver la transparencia con la que el caballo es capaz de reflejar el sentimiento, la situación o el proyecto o los proyectos de la persona, es algo que me impactó mucho. Háblame un poco acerca del papel que desempeña el caballo en estas terapias. Mira, el caballo es un espejo de nosotros, de nuestro aquí, de lo que estamos viviendo, de lo que nos está tocando vivir en el momento. Y lo vivimos nosotros como facilitadores en este modelo de coaching asistido con caballos, lo vivimos siempre de una manera diferente. Descubrimos la sensibilidad que tienen estos animales y el efecto que producen dentro de estas sesiones. Ojalá que hayan disfrutado este reportaje sobre coaching asistido con caballos. Ojalá que hayan disfrutado este reportaje sobre coaching asistido con caballos. Ojalá que hayan disfrutado este reportaje sobre coaching asistido con caballos. Gracias por ver el video.